¿Dos semanas? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú sabes? ¿Vale? ¿No se tiene cómico? ¿Vale? Pues el cariño no se tiene cómico de ella. ¿Tú nunca has tardado el tiempo con alguien en una relación? ¿En una relación? ¿Sí o no? Sí. ¿Te ha terminado bien? Sí. A lo mejor todos están mal de lo que he pensado. ¡Ay, qué difícil es estar en el trono! Es que no me lo esperabas a ver. Porque llegamos siempre en días de... ...como también está al final... ...pero... ...es que no llego al final. Esta es una manera de llegar hasta la final. ¡Venga, ven a mí! ¡Anímate! Vamos a ver qué pasa. 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 ¿Vale? ¡Vale! 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 Esa foto, tristeza. ¿Por qué? Con nosotros, Eva, una usuaria que lleva cuatro años jugando en yo-bingo.es. ¿Qué es lo que más te gusta? Yo vengo a ser a jugar con tarjeta. Y me da la suerte, nunca me falta. Regístrate ahora en yo-bingo.es y recibe 20 euros de regalo por tu primer depósito. Empiezan sus actividades favoritas con divertidas sorpresas. Y sus meriendas favoritas. Ahora cada momento junto será vuestro momento favorito. Porque Kinder te trae a tu miliano favorito 3 entre más de 100 sorpresas diferentes. Momentos Kinder, tantos favoritos. Tu diseño no es un diáxer blanco. Y con los copos contigo 100% integral. Tú decides lo que quieres crear. Y aquí, una obra maestra. Saca tu creatividad y descubre el arte de Especiarcat. Y ahora tienes la nueva botella de vidrio de un litro para tus comidas en casa. Y aquí, una obra maestra. En Yastel, sabemos qué queréis ahorrar. Por eso os traemos este pedazo de oferta. Si os cambiáis la obra de Yastel, os lleváis este smartphone y esta tablet gratis. Y atento al ofertón. Llévate la fibra al 50%. Y tú, a qué esperas. Seguro que también quieres ahorrar. Cámbiate a Yastel. Llama gratis al... ¡Gracias! Esta noche es la noche de la voz. ¿Dónde está? No le encuentran. ¿Cuál es el pedazo? ¿Quieres acabar con el sindicato? Es imposible. Tom Cruise. Misión imposible. Nación secreta. En el último a las diez de la noche. Estreo en los cinco estrencias. Lo más importante es saber lo que es importante. Y en la deslas con tu familia te devolvimos hasta un 20%. Y con el tal un 10%. Disfruta de tus pequeños momentos con un tamaño perfecto. Coca-Cola Mini ya está aquí. Disponible en pack de seis latas. ¡Suscríbete! Tú con filtro y tú sin filtro. ¿En el ojo es lo que ves? Sí, es lo que es. Si deslíbera por 30 euros... ...las lactosa de pura maciabilidad será fácil de vivir. Mañanas ligeras. Ahora en botella. El 86% de los robos se producen cuando no hay nadie en casa. No podemos cambiar el pasado, pero podemos ayudarte a proteger tu futuro. Conteje tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 902-1511 o calcula online en SecuritasDirect.es. ¿Necesitas arrancar con energía? Disfruta de lo que más te gusta con su platina activo. Ahora, cuatro meses de su platina. Tiene tres. La vida es mejor cuando te sientes activación y deba bien. Esta semana en la tía media sed te lo contamos todos sobre el Waterfall. El estreno musical que cada día pone en el público de Mar. Un musical irresistible con Iván Sánchez, Maxi Iglesias y el increíble voz del pelador. ¿Qué pasa con Iván Sánchez? La clase Barrio salvecina por toda España a partir de enero. Si me dejo, ¿acabará su tour en Madrid? ¿Qué pasa con Iván Sánchez? Este en mar se ha trabajado en la tía media sed. Puedes perder hasta 35.000 cabellos al año. Ineo descubre el secreto de la frutancia capilar. Tensiva y más volumen y densidad. Y ahora descubre brillar. Ineo. Usa Calle para encontrar las mejores ofertas de vuelos. Crea una alerta y nosotros te avisamos cuando cambien los precios. Luego a Calle, punto es. Cariño, ¿tienes un preservativo? No, pero no te preocupes. Te daré a tiempo. La marcha atrás no es un método fiable. En España, una de cada tres mujeres suplirán un embarazo no planificado. Utilizar un preservativo es una manera de evitarlo. Este es un mensaje de Blu-Lex. Marca colaboradora en campañas sociales de contracepción. Una sonrisa perfecta. Es una sonrisa sonar la alcaldista en cualquier momento. Elimina el 100% de las manchas y consigue una sonrisa sonar más linda color al de Trendy White. Ey, tú, pa' de piensa. ¿Crees que hoy te has divertido? Te has divertido y hoy te has divertido, Rosinas. Es más, it's finished. No, 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 no. Y si alguna vez me apetece más carne. Muy fácil. No, 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 no. No, 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 no El jugador de fútbol de Béisbol. Está buenísimo, con ese culo que tiene. Hola, estoy hablando, tengo 47 años, vengo de casa desde el Barcelona. Estoy separada hace 4 años, con una hija 17 que vive conmigo. Y bueno, tengo la de creación en la empresa de limpieza. Y cuando iba a casa, pues me quito el uniforme, me pongo unos quejamos el chato, el chato, el perro, y bueno, ese es mi mundo, el perro, la casa, el trabajo, o sea, que no tengo tiempo para mí, ni tiempo, ni económicamente, tampoco me lo puedo decir. Y bueno, me siento que me ayude, es un empujón de seguridad, porque últimamente no la tengo. Y pues, que me ayude un poquito, me encanta irme usarlo, pero, como te decía, me encanta tu seguridad, me encanta... ¿Qué te cae ahí? ¿Sí? Porque el hijo no tiene seguridad. Yo te veo guapa, hace un poco el paso... Pero es porque no me siento... Bueno, por cosas de la vida, me hacen sentir guapa... ¿Y qué es lo que no te ha hecho sentir bien, últimamente? Pues, últimamente, no, últimamente no, ha sido... En general. Ha sido siempre, en general. ¿Cómo se hace? Bueno, siempre he sido muy planita. ¿Y si...? ¿Te has puesto? Sí. Y cuando me separé, pues, te pusiste pecho. Sí, dije... Pues bien, ¿no? Sí. Pero te lo pusiste... ¿Tú mamá te has acabado diciendo que era esta meta? No. Porque no había estado... Porque antes no había podido con él. ¿Y estás con esa? Sí. Claro, pero no te ha hecho así. Lo que pasa es que no necesito... Pero no eres todo. No necesito que... Te voy a hacer algo de empujón. No te voy a hacer... No te voy a hacer... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Se estira, pero se estira un poco también. Por bien, mi hombre. Yo no sé si era que hagamos un clon.